Mi arbolito se cayó. Era lluvia de ideas en ese momento, prácticamente. Entonces, yo nomás buscaba el título. Ya teniendo el título, yo empezaba a desarrollarlo. Pero, ¿cuál es la fórmula? Digo, sabemos que es un don lo que tienes. Eso es. Sabemos que es una sensibilidad para entender, para comprender cómo se crea una música. Pero, sinceramente, la canción de Superman, por poner un ejemplo, ¿cómo la creas? Bueno, porque esa fue otra etapa en que dije yo, cuando vamos a componer canciones de personajes, de héroes. Superman, La Mujer Maravilla. Sí, fue también un exitazo. Sí, también. No se había hecho. Sí, sí, sí. Y entonces la de Superman, pues lo único que hice fue recrear el personaje de Superman. Superman, Superman, tú combates siempre el mal. Y ya me imaginaba yo ahí volando y todo. Porque te tienes que imaginar todo eso. Claro. Porque el niño, al estarlo oyendo, se va a imaginar. Claro, tienes que hacer que se lo imagine. Tú, como un niño. Estimularlo, estimular su imaginación. Y esa creatividad tan grande que tienes, te llevó a trabajar también con personalidades como Capulina. Sí, con Capulina. Estuve también dos años en su programa de televisión, Las Aventuras de Capulina. Y aparte anduve en la gira en su circo de Capulina, con el permiso de mi primo Cepillín. Ahí está Capulina. ¿Qué pensión, hombre? Tú dale. Tú ve, primo. Ve, ve, ve. No hay problema. Oye, ¿cómo era trabajar con alguien tan grande, un ícono en México de la comedia, del cine, de todo prácticamente como Capulina? Fíjate que como comediante era muy bueno, pero como persona era mejor. ¿En verdad? Era un buen ser humano, muy buena gente. Yo le aprendí mucho. Yo me acuerdo que una vez estábamos en Veracruz y estaba haciendo un calorón. Estábamos en Minatitlán y estaba haciendo un calorón bárbaro. Le dije, oiga, Capulina, yo pues, yo me aguanto el calor porque tengo necesidad de trabajar, pero usted ya tenía una casa productora, tenía varias propiedades. Digo, no quiero entrar en detalles, pero no tenía necesidad de trabajar. De aguantar esos calorones. No, y entonces me dice, no, Gonzalo, es que yo la necesidad que tengo es del aplauso de la gente. Ese es mi alimento. Si yo me voy a la casa, yo me muero. Un artista en toda la extensión de la palabra. En toda la extensión de la palabra. Don Ricardo Henaine. Sí, Gaspar Henaine Capulina. Gaspar Henaine. Capulina. Y él me dio la oportunidad de participar en la única película que he participado, El Rey de Monterrey. Y ahí estuve y ahí hice un papelito que no existía. Y entonces dijo Capulina, a ver, denle el de fulano de tal. Dijo, no, hombre, si ya está ocupado. Bueno, pues, créenle un personaje. Así, de plano. Así es, sí, créenselo y que entre. Oye, pues ahí con calzador me metió, ¿verdad? Y dije, bueno, pues está bueno. Gracias. Gracias, Capulina. Y en la película que hizo mi primo, Ricardo González Gutiérrez Cepillín, yo hice la música, las canciones. Que fueron éxitos. Que fueron éxitos también. Y salieron en un disco. Y ese disco, no, hombre, se vendió, pero como... Como pan caliente. Pan caliente, exactamente. Y luego te codeas con todos los artistas famosos de Televisentro. Ya estando entre los grandes. Sí, sí, pues es que ahí conoces a todos, ¿verdad? Y no los ves como cuando los veías antes en la pantalla o los veías en eventos masivos. Ya los ves. Como seres humanos. Ahí, como seres humanos. Y luego convivías con ellos. Y ves que son igual que tú, ¿verdad? Personas muy... Leo Dan, por ejemplo. Don Ignacio López Tarso. Mira nada más que foto. Sí, sí. Cosas muy bonitas. Y ahí estoy con... Creo que es Joaquín Cordero. Sí. Joaquín Cordero. Y mire nada más con quién. Con Mario Moreno Cantinflas. Mario Moreno Cantinflas. No, hombre, esa fotografía... Qué cara. Vale oro. Vale oro, vale oro. Sí, sí, la verdad. ¿La tienes enmarcada en tu casa? Sí, la tengo enmarcada, naturalmente. Y saqué copias y se la repartí a todas. Por si algo pasaba. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer que alguien me la... No, 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 es cierto. Pero don Mario también, a pesar de que dice que tenía un carácter muy duro, yo cuando lo traté, muy bien. Ahí estoy con Pedrito Fernández. En la fotografía anterior estaba Ricky Martin. Jugamos un partido de fútbol-soccer en el gimnasio Nuevo León, sí. Locutores contra... Mira, ahí estoy con Ricky Martin. No me dijo nada, no me dijo nada. ¿No? No, no, ahí estaba muy seriecillo. Ok, ok. Y no, no. Pues es que ahí todavía no nos salió nada. No, sí, pero no. Pero se portó a la altura. Pues digo que... Fue una cascarita nada más. Fue una cascarita, nada más bien se aventó conmigo. Digo, de fútbol. ¡Claro, bueno, bueno! ¡De fútbol! ¡No nos platiquen los detalles del vestidor, por favor! ¿Qué pasó? ¡De fútbol, Elías! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Luego hace que uno caiga! ¡Nosotros sabemos! ¡Ay, Diosito santo! Yo me puse en Coyoyayo. Yo no soy así, no soy así. ¡Y la cerró!